Listas ventanillas para recepcionar solicitudes de apoyos al sector agrícola. Del 16 al 30 de julio, la SEDAFOP iniciará el proceso de recepción de solicitudes para participar por los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012, en la componente de Agricultura Villahermosa, Tabasco. Lunes 2 de julio de 2012, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca convoca a los interesados en concursar por los recursos autorizados en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012, en la componente Agricultura. El objetivo del programa es incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de producción agrícola a través del apoyo a la inversión en obras de sistemas de riego tecnificado, infraestructura y equipamiento para la agroindustria, adquisición de maquinaria e implementos agrícolas y de equipos especializados para la producción primaria. En este programa pueden participar las personas físicas y morales que se dediquen a actividades agrícolas. Serán elegibles para obtener los apoyos los solicitantes que cumplan con lo siguiente Presentar la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos generales cuando cuenten con registro ante Suri. Estén al corriente en sus obligaciones ante la SAGARPA. No tener adeudos pendientes con la SEDAFOP, en lo que se refiere a convenios incumplidos, créditos o de garantías líquidas. Las solicitudes con apoyo gubernamental superior a los $30,000 deben presentar opinión del cumplimiento de obligaciones con el SAT. Conforme al artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, que no hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme lo establecido en las reglas de operación. Las personas físicas deben ser mayor de edad y presentar original con fines de cotejo y copia.